y hola amigos como están estoy aquí nuevamente con el vídeo y pues estoy aquí es una segunda parte como se puede decir es una continuación del vídeo anterior pero con otros personajes ya vieron ahí pues que estamos un poco distintos y pues estuvo bonito estuvo entretenido el vídeo el vídeo anterior y la partida también así que decidí grabar un poquito más y pues espero que ya le vea no están ahí haciendo ahora no sé entonces vamos a comenzar con el vídeo muy bien ya comenzamos con el siguiente vídeo con estos nuevos amigos ya y pues como siempre vamos a tratar de llevarla dorada tengo que venir yo para llevarme la dorada todavía amigos no puede ser no puede ser es que el chef del troo el chef del troo está que brilla el chef del troo está que brilla y qué querías amigo querías atajarme pues si me atajaste con tu toro no 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 es que acá me acorralan no puede ser ya me acorralaron y pues me esperé no vieron vieron esa técnica que hice la técnica de la paciencia muy bien muy bien jugué con paciencia con calma pensando y pues me esperé no vieron vieron esa técnica que hice la técnica de la paciencia al momento de que el black atacó ya no quise atacar al black mejor puse mi cría y me fui a por el volen de una vez no cuando tienes la dorada tienes que irte a por el volen de una vez si tienes oportunidad de atacar al enemigo pues hazlo no pero eso sí arrinconando las crías como me hicieron a mí no pero si no pues vete a por el volen pero ya muy bien otra vuelta nos la llevamos queremos hacer a ver es que yo me acorralo miren 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 yo me acorralo y solito no puede ser es que miren como me acorralo yo mismo solito ok vamos rápido espero que no haya nadie y ok tuve un poquito de paciencia y muy bien esta partida así que está saliendo perfecta y no son no son pollos no son pollos como pueden ver están todos ahí recontra juliao ya así que no me vengan a decir que estoy jugando con pollos a comparación de ellos yo soy menos experimentado en cuanto a las batallas muy bien otra vuelta tenemos la dorada y creo que ya tengo título para el video ya tengo título para el video amigos no 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 uy ahí su torito me cagó pero no importa tenemos este la dadita del poder y me están atacando a ver vamos a ver si logramos darle al golencito azul no que no damos ni una ahí está ya le dimos una dos a ver vamos una más a ver no es que no le damos ni una todavía ok este black quiere morir ya lo mataron ya no importa no importa a ver vamos tengo que enfocar bien donde está el golen ahí está muy bien ya lo tenemos pero es que no lo bajo ahí está muy bien no es que este pollo amigos este pollo ok a ver muy bien una más muy bien excelente excelente dagueada amigos excelente dagueada ya saben que la daga también si tienes ataque lejano harto te va a ayudar bastante desde lejos es que esta partida está excelente amigos a ver si me logro llevar otra vuelta a la dorada sorteo una cría sorteo una cría si me llego si me logro llevar otra vuelta a la dorada no puede ser se lo llevo mi amigo bueno estaba con ganas de sortear una cría amigos que tiene muchas crías ahí y quería sortear una pero vamos a ver vamos esperemos que mi amigo no la friegue lo que tenemos que hacer es si no tenemos la dorada es ir al compañero que tiene la dorada y ayudarlo no quedarse ah aquí está muy bien es que salir de salir de esta de esta prisión de criaturas no tiene sentido no se puede a no ser que uses tu bug tu lab para que pueda salir como muchos lo hacen y pues bien tenemos se fueron no puede ser se fueron se fueron no se que voy a hacer bueno amigos seguimos acá seguimos acá en la sala de espera y pues estamos aquí no socializando un poco con los usuarios ya que no les dan pues nada a ver aquí he estado me he percatado acá que dice escáner el amigo escáner me dice parece youtuber soy youtuber amigo que pasa no me reconoces simón y pues ya que estoy aquí haciendo un poquito de vida social en rackion vamos a saludar a todos con lo que estamos jugando saludos para escáner del plan golencito tenemos a a kamikaze ya ah bueno no perdón a conecta del clan kamikaze y pues después estoy yo y después están los enemigos tenemos a delta a alex corazón a hipocampus y a este huarcito ignitión ¿no? y a blue dark que acaba de entrar vamos ya te saludé amigos listo listo vamos a poner listo saludos para todos que comience estoy siguiendo bien ¿no? comienza el juego pero rápido amigos me voy a hacer viejo aquí acabamos de hacer una excelente partida y pues nos hemos quedado intermedia así que tenemos que terminarla ya muy bien vamos a continuar con el video ya anteriormente estábamos en another zone ahora estamos en los temple ya vamos a ver vamos a intentar matar este 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 main tenemos que hacer las partidas rápidas amigos porque estos toritos son la cagada la cagada así que voy a voy a daguiar un ratito mientras mi compañero lo va matando al dorado lo vamos a tratar de acabar con las frías enemigas lo botaron hasta acá uy servidito para mi es que quería matarte Alex porque no te dejaste bien primera partida ganada vamos a hacer esto rápido porque el video se haría demasiado largo y no quiero eso no quiero eso así que pues vamos vamos de una vez es que aún tengo que aprender a volar por aquí lo siento amigos no sé sal de acá maldición esto es increíble amigos me lo he llevado de una manera épica de un solo dag miren lo que pasó aquí es que esto es lo más fail lo más fail de fail en el juego no puede ser me desconectaron si mi internet está bien qué pasó bueno amigos hasta aquí nomás lo dejo este video pero ya vieron pues que estuvo excelente y pues nada nos vemos hasta un siguiente video todo